Bueno, cómo no. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bueno, y ahora sí, nos vamos a meter con este tema porque ustedes saben que el gobierno decidió que no se puede exportar maíz hasta marzo. ¿Entendieron? O sea, es prácticamente como si fuese una nueva, una reedición de la 125. No se puede exportar maíz hasta marzo. Daniel Pellegrina, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, está aquí con nosotros. Daniel, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es la respuesta que va a hacer el campo? Sé que en estas semanas van a tener reuniones de distintas asociaciones para ver cuáles son los pasos a seguir. Pero, ¿cómo les cayó esta noticia y cuál es la repercusión que va a tener en la economía real? Bien, bueno, tuvimos reunión hoy de la Comisión de Enlaces. Seguimos reunidos porque hay un cuarto intermedio esta mañana porque cada una de nuestras organizaciones, de nuestras entidades, hacemos las consultas pertinentes. Este y mañana resolveremos cuáles son los pasos a seguir, pero, digamos, manifestarse fuertemente en rechazo de esta medida. Y es una medida más que se suma a muchas señales que se vienen dando a lo largo, digamos, de este año pasado y desde que arrancó la administración de esta coalición de gobierno y que verdaderamente, digamos, no ha sido más que siempre malas noticias, ¿no? Es decir, tuvimos el arranque, un fuerte aumento de los derechos de exportación. Después, distintos ataques contra la propiedad privada, Vicentín, las instrucciones de campos. Después, toda una parafernalia de leyes que de alguna manera también limitan la propiedad, ley de fuegos, humedales. Entonces, digamos, muchos incluso a nivel de las intendencias han empezado con regulaciones para las aplicaciones fitosanitarios. Todas medidas que de alguna manera van restringiendo, van limitando la producción y el derecho privado. Y especialmente, digamos, contradictorias las señales desde un país que lo que necesita es todo lo contrario. El único sector que le está dando siempre, digamos, aliento a los dólares que necesitan ingresar en la economía es el campo. 65% de las divisas ingresan por el campo. Además de que damos mucho empleo, que es lo que necesita Argentina para salir adelante. Y en especial, digamos, en estos momentos tan duros después de las restricciones, al libre tránsito, digamos, a la actividad como fue, digamos, toda esta cuarentena tan larga y que todavía seguimos, pero que el campo ha podido seguir trabajando. Y de alguna manera, bueno, estas limitaciones hacen hasta echar a perder esto mismo, ¿no? Porque si algo que ganamos durante la campaña pasada fue la posibilidad de seguir exportando, seguir abasteciendo, no solo, por supuesto, con abundancia al mercado de los argentinos, a la mesa de los argentinos, sino al mundo, ¿no? Y eso el mundo lo ha reconocido porque la pandemia sigue y el mundo necesita seguir alimentándose y necesita proveedores confiables. Entonces, limitar voluntariamente, digamos, un país las exportaciones, realmente es una muy mala señal en el contrario a esto, además de que, bueno, insisto, digamos, lo que necesita Argentina es exportar mucho más. ¿Y cuánto dinero es el que estaría perdiendo con esta medida del gobierno? Miren, para entender otra cuestión, digamos, la Argentina cuando tenía estas limitaciones como las que se están reimponiendo, producía alrededor de 25 millones de toneladas para hacerlo redondo de maíz. Cuando se liberaron de estas fuerzas, digamos, restrictivas y se bajó la carga impositiva, el cultivo del maíz, que es un cultivo muy importante para las rotaciones, para darle sustentabilidad a nuestro modelo de producción agrícola en el tiempo, bueno, saltó de 25 a 50 millones de toneladas. Se duplicó la producción, se duplicó la área sembrada con los beneficios que trae Pablo Sueos. Entonces, no falta maíz. Entonces, hay alrededor de 8 millones de toneladas todavía disponibles, que una parte tiene que quedar para el consumo interno y otra parte tiene exportación más o menos mitad por mitad. Entonces, hay aproximadamente 4 millones de toneladas que quedan cautivas en el mercado interno. Entonces, el gobierno al cerrar estas exportaciones, lo que pretende es que baje, digamos, el precio del maíz y con eso cree que va a solucionar un problema del precio de la carne, del precio de los cerdos, del precio de los huevos, del precio de la leche, que tiene una incidencia bajísima, digamos, en el precio final. El precio de cualquiera de estos productos tiene como componente de maíz alrededor de un 10%, no mucho más. Tenemos que estar mirando cuáles son los otros componentes de los precios y por qué suben los precios. Especialmente el tema de los impuestos. La mitad del precio de los alimentos son impuestos. Entonces, si no trabajamos sobre eso, va a ser difícil, digamos, que la dinámica inflacionaria de nuestra economía, amén de solucionar los problemas, por supuesto, de la macroeconomía y del desorden que tenemos en la economía, bueno, no se va a solucionar la inflación por este camino. Entonces, bueno, nuevamente, el gobierno tropieza con esta misma piedra y que ya, digamos, trajo malas consecuencias para la Argentina en general. ¿Y cuáles pueden ser? ¿Cuáles son las medidas que se están evaluando? ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué es lo que podemos esperar de reacción del campo, que ya viene golpeado? Nosotros estamos cada uno, digamos, escuchando. Lo que debo decirles es que, digamos, como se llaman las bases, los productores y nuestros representados, y muchos que se representan en nuestras entidades, están muy enojados, ¿no? Porque, insisto, esto no es solamente una medida temporal, sino son muchas medidas que se vienen sumando a lo largo del año y que son siempre señales contrapuestas a la producción y que de alguna manera nos o impiden o nos sacan algo más al campo. Entonces, realmente hay mucho enojo y lo peor es que, digamos, este tipo de medidas, si se consolidan este tipo de política que ya se probó en Argentina y fracasó, bueno, va a traer mucho prejuicio. Así que, digamos, tenemos mucho impulso de nuestros productores a hacer una medida fuerte. ¿Una medida fuerte que podría implicar que salgan otra vez los tractores a la ruta? Bueno, vamos a ir viéndolo. Yo creo que no. Nosotros lo que queremos es, por supuesto, explicarle muy bien a la población de que lejos está en querer desabastecer ni generar ningún perjuicio, justamente, digamos, en lo básico que es la alimentación y eso no está en riesgo para nada, ¿no? Pero, de alguna manera, digamos, quienes gobiernan tienen que sentir, digamos, bueno, que hay un disgusto muy grande. ¿Y cuál es la perspectiva? Porque esto va a generar, obviamente, una consecuencia directa en la siembra del año que viene. ¿Cuándo va a ser eso y cuál es la perspectiva de la siembra? Perfecto, porque, básicamente, todavía no hemos terminado la siembra de esta campaña. Hay todavía un 30% del maíz que todavía no se ha podido sembrar por culpa de la sequía y, bueno, por culpa, justamente, digamos, de que se viene, entonces, prolongando todo esto. Así que, digamos, todavía falta eso, pero, además, estas señales hacia el futuro y hacia, digamos, las inversiones por realizarse son muy malas noticias, ¿no? Entonces, yo digo, el año que viene, ya hoy, las decisiones están tomadas y, básicamente, los insumos comprados. Así que, el que tenga la semilla, si puede y llueve, la va a tratar de sembrar. Pero, digamos, no es el camino para, justamente, buscar sacar ese freno de mano que tenemos puesto y, digamos, y dinamizar la producción muchísimo más, ¿no? Que es un camino... Argentina está para seguir produciendo mucho más. Y tenemos un momento bastante histórico, nuevamente, porque los problemas climáticos son del mundo, por eso hay esta tonificación de los precios internacionales, hay buenos precios internacionales, hay buena financiación internacional que Argentina tenía que aprovecharla para hacer sus trabajos de fondo, sus inversiones en infraestructura competitiva de fondo. Entonces, tenemos esa oportunidad y el mundo, como dije antes, confía, por lo menos, en los países que pueden producir y que le venden, digamos, con seguridad. Así que tenemos esa oportunidad. que frente a ese escenario mundial, nosotros sigamos conspirando contra nosotros mismos, ¿no? O sea, es como... A mí me trae, me retrotrae toda esta seguidilla de medidas que me acaba de describir del último año de gestión del gobierno en curso al momento en el que estaba totalmente desatada la pelea entre el campo y el gobierno, el gobierno de Cristina Kirchner y todos esos momentos en los que la Argentina estaba literalmente parada, porque tenemos la economía parada desde otros sectores por la pandemia, pero bueno, el campo es como, no sé, realmente atacar al campo no se entiende. Dispararse los pies, no sé. Tal cual. Es un país que tenemos que sentirnos orgullosos de tener lo que tenemos, esa disponibilidad de tierras, de agua, de gente magnífica que sabe trabajar y tiene vocación por trabajar, por arriesgar, por invertir, por, digamos, seguir adelante, ¿no? Y eso nos ha hecho grandes alguna vez como país, digamos, agroexportador y tenemos la nueva oportunidad de hacerlo, pero necesitamos hacer las políticas correctas y las políticas correctas, digamos, no solo en lo agropecuario, sino en lo general. Necesitamos tener un marco económico de estabilidad, recuperar el valor de nuestra moneda, poner las cuentas en orden, empezar a mirar un Estado que gasta por encima de sus posibilidades y que básicamente no nos devuelve, digamos, en prestaciones, en calidad, los servicios para los cuales, digamos, está cobrando impuestos y ahí a todos los niveles, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar esas municipalidades, esos municipios, esos departamentos a nivel de las provincias que, digamos, nos cobran por arreglar los caminos, pero nunca arreglan los caminos. Claro. Las provincias que de alguna manera tienen una voracidad también enorme para poder seguir sosteniendo sus estructuras y eso, digamos, hay que abordarlo y eso se hace mediante el diálogo. Por eso, digamos, sería un gran fracaso volver a aquellos momentos tan malos porque finalmente el resultado fue malo para todos, digamos, de aquel conflicto, ¿no? Ahora, Argentina perdió. Claro, Argentina perdió, estamos hablando de otro conflicto serio y mientras tanto, mientras esto sucede en la vida real, tenemos después las provocaciones, ¿no? ¿Qué opina del cruce entre Grabois y Echeverri el fin de semana? ¿Qué te espero? ¿Qué no te espero en la esquina? También una realidad paralela, parece, ¿no? Verdaderamente, digamos, hay agentes permanentemente de las divisiones y de las grietas y en eso el kirchnerismo, bueno, ha sido experto en general relatos y divisiones. Entonces, bueno, hay que alejarse de todo esto y verdaderamente, bueno, tienen que escuchar verdaderamente a los que queremos contribuir, digamos, con el desarrollo y crecimiento de Argentina, el campo, digamos, con su modelo de desarrollo territorial, digamos, de generación y que lo que hace falta en Argentina, más mano de obra transformando nuestros productos localmente. El maíz es un producto por eso es tan duro, digamos, esto es un producto que si uno tiene que fletarlo a los puertos, digamos, es muy costoso, ¿no? Entonces, transformarlo localmente es un beneficio enorme, ¿no? Y de eso, de hecho, tenemos, digamos, ya incluso industrias vinculadas con esto, industrias del etanol, industrias de los plásticos, además de todo lo que son los pollos, los cerdos y que se generan, digamos, localmente, generan mano de obra, el campo tiene esa solución, ¿no? Que es además la manera justamente de contribuir a combatir este flagelo que tiene Argentina que es la pobreza, ¿no? ¿Usted cree que mientras hablamos de todo esto, que haya personajes como Juan Grabois que ya sabemos lo que sucedió este año en el campo de Echeverria hablando de la manera que habla, lo hace, bueno... Para provocar. Pero para provocar con una orden respondiendo al espacio político, este... respondiendo a lo que se espera de él, o sea, ¿cuál sería el sentido? No, no lo sé, lo que nosotros vemos es que, digamos, hay quienes están con esa misión de enojarnos, de provocar y nosotros lejos de eso lo que queremos es dedicar cada vez más tiempo a producir, ¿no? Pero tenemos que tener las condiciones, especialmente las señales por las cuales, digamos, la economía se mueve y por supuesto nosotros también muy clara, ¿no? Y hasta ahora hemos recibido señales muy contraproducentes. Pelegrina, muchísimas gracias. No, gracias a usted, por supuesto. Bueno, nos vamos al corte, en un ratito nos metemos en el caso de Carolina Píparo. Hay novedades de último momento y te las vamos a estar contando después del corte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!